Solo te digo adiós, que te cuida y te proteja mi Dios Tu me engañabas entonces adiós, solo te digo adiós, que te cuida y te proteja mi Dios Tu me engañabas entonces adiós Vaya hasta nunca, ya no quiero mirarte más Tu me engañaste oa, en cama de otro tu estabas Yo mientras esperando a ver que hora me visitabas No se porque creí en ti, si tu muy mal me tratabas Yo quería que regresaras en ti al diario, pensaba ahora ya ni siquiera quiero mirarte Muy enamorado, neta de ti estabas Tu engañándome con otro, te besabas No se porque confía en ti, neta me enamoré de ti La verdad, tu que si sabes mentir En el amor sabes tu fingir Me hiciste sufrir Ahora solo quiero morir Para ya no volver a pensar en ti Hoy le digo adiós, a nuestra relación, lo que había entre tú y yo, todo se acapó Ya no hay amor, ya no hay amor, ya no hay amor Es la mejor definición, tu me engañabas y yo te presumía Tu no me amabas y yo no lo sabía, de mí te burlabas Amada mía, me di cuenta que eres de sangre fría Pensaba que era mía esa pussy Pero en realidad no era así Mientras trabajaba otro se venía en ti Y hasta ahora lo comprendí Que ninguna mujer sabe amar Yo no se hasta cuando van a cambiar Solo te saben ilusionar Y con un bato de dinero te van a engañar Ninguna mujer sabe amar Yo no se hasta cuando van a cambiar Solo te saben ilusionar Y con un bato de dinero te van a engañar Hoy le digo adiós a esta relación Ya nada hay entre tú y yo Hoy le digo adiós a esta relación Ya nada hay entre tú y yo Yoni Castro El Javi Flores, men Desde Guanajuato Hasta Tijuana 2019 2019 Oh 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 Gracias.